Hola, soy Manuel Becerra y voy a leerles un par de textos de mi más reciente libro Fábula y Odisea Otra canción de la ballena La ballena es una isla efímera, alberga sobre el lomo como un buey de mar, un callo de pájaros. Dentro de ella un manglar se refosila y se empobrece en cuestión de segundos cuando salta, da una contorsión y golpea de regreso la piel del mar. Su corazón es una piedra calcárea que cada tanto vuelve a su punto de ebullición. Tiene un espiráculo sobre su cabeza igual que un pozo en la colina. Si el brocal se descoloca, cabe la posibilidad de la luz. A partir de entonces la luna descubre en el interior a un hombre barbado con un gorro de papel periódico, asando un bagre en torno a una fogata. El hombre levanta un leño encendido contra la noche de la ballena y alumbra sus paladares, en cuyos muros está escrita la ordenanza de las estrellas. Su balada oscura de silicio es tan antigua como la rotación de la tierra. Existe otra forma de cantar, pero existe bajo el agua. En otra vida la ballena fue una nube de tordos, un hombre que murió bajo la espada. Las vigas Veracruz Los hombres hurgadores, entre máquinas de trascabo a orillas de la montaña, pasan la tierra por el tamiz para decantar cualquier signo del oro, pero a cambio de ello encuentran a las mujeres que van a lavarse el amor en los ríos y en su lugar habrían hallado, antes de la mina, a una manada de bisontes amarillos. Las mujeres más jóvenes trabajan la espuma con sus manos y prendas de lavar. Sus muslos son de caoba y el río los esmalta por instantes. Los peces muerden delicadamente los dedos de sus pies. Las mujeres observan a los mineros y son discretas con lo que sucede bajo el agua. Los mineros saben que a sus mujeres las antecede una manada de bisontes amarillos.